Me cuidé hace un poquito, que obviamente me acompaña una decoradora de profesionales que con todo el mundo es mi bella. ¡Helada, que esto es una gesta! ¡Mira qué linda era! ¡Parece un chapulín! ¡Pero vive, Helada! ¡Helada! Y a mí se me hace difícil, a mí se me hace difícil conseguir los colores, quizás los detalles, para que todo se vea. ¡Muy bien, muy bien! Entonces, mira, la sustitución que tienes. Hoy les presento cómo decorar tu casa y hacer unas pequeñas remuneraciones, ¿verdad?, para esta temporada. Darle un nuevo look con las nuevas tendencias para los otoños. Empezamos ahora con los tonos que son las tendencias para la temporada de otoño. Tenemos los tonos verdes intensos, los de chatré, así. Que desde la cama de los chatré, y más chatré, a los que te intento, los tonos naranja, tonos rojo-fresa, entre otros, podemos... ¡Yeah! ¡Qué buen mami que tú quieres conmigo, mi amor! En el área del sofá, integrando distintos cojines de distintas texturas y colores. Un dato importante, si no vas a recapizar el sofá, puedes tirarle un manto como este, que integre los colores que tienes en los cojines. Y que ve en contraste con el mueble, de que todo el color que sea el mueble de tu casa, ¿verdad? Exactamente. Aquí integramos el tono, los tonos brillantes, como les comenté, que tenga el verde, que tenga entonces una gama también de texturas diferentes. Eso le da un aire ya mucho más al día. Y por otra parte, el tono, los tonos brillantes, como los tonos brillantes, como los tonos brillantes, como los tonos brillantes.